Nueva ruta en Pirineos, ¿dónde estamos hoy? Pues mira, hoy estamos en Sayén de Gallego, en el centro BTT de BTT Pirineos Y vamos a hacer la subida a Livondi Bonciecho Un rutón súper bonito Allá arriba, el pico ese de allí No sé si veis una cosa gris, que a lo mejor no se ve en la cámara Pero bueno, hasta aquella cosa gris tenemos que subir Y tenemos que portear, ¿no? Un poquito, un trocito pequeño Pero bueno, hoy es el quinto día de ruta que estamos haciendo ya Y vamos a subir más ligeros Eso, cinco días y vamos a meterle un poco más la asistencia subiendo Porque estamos súper cascados Y va a merecer la pena el porteo porque vamos a ver univón Y los lagos ahí en alta montaña siempre molan Y la pista es muy bonita Y luego tenemos, a nuestra derecha arriba lo veréis Bueno, os enseñaremos la zona de los picos de los infiernos Que es un clásico de senderismo aquí en el valle Vale, perfecto, pues nada, empezamos la subida Ahora técnica mitad de la pista Porque os quiero enseñar el paisaje, es brutal, mirad Increíble Estamos en el tramo de porteo para subir hasta Libón Mirad 2.105 de altitud Y 809 metros de ascenso total En 12 kilómetros Con 72 Vamos a verlo Olé Qué guapo Esto es todo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí parece que de momento un poco de flow sí que hay, pero no nos fiemos porque las rocas aquí aparecen tarde. ¡Senderos peleones! ¡Vamos! Ya noto los brazos agotados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!